Música Esta es una pieza que busca reflexionar sobre el muro como soporte y por tanto voy a pintar como una pared de ladrillos y encima de esta pared de ladrillos va a haber como un cuadro colgado que a su vez estará reflexionando sobre el tema central de este año. Intento llevar todo lo que hago en los edificios en obra o los que están en construcción o que no terminan de construirse y jugar un poco también con las estructuras y todo este cambio constante de las ciudades y el cambio del paisaje continuo. Estoy trabajando una pintura bastante figurativa sobre una pieza de cerámica, una jarra cerámica que encontré en mi camino a Madrid. Mi pieza para esta edición de Tabacalera se llama Sorpresa desde el abuso del ecosistema y en ella he querido representar un poco el tema del azar y hacer que converja con los temas que suelo trabajar. Inspirados en la temática del azar, que es el hilo conductor de Muros Tabacalera, estamos escribiendo la palabra destino, superponiendo cada una de sus letras para que sea esa casualidad, ese azar, el que genere la obra final. Estoy pintando una cara, una medusa, con muchos brazos y manos que salen por la cabeza y por la cara y que se mueven y se enredan entre sí. Pues la primera vez que voy a trabajar con telas, pasarme un poquito lo que es la típica pintura mural e iniciarme en la abstracción geométrica a partir de trabajar el textil y que la gente interactúe y que ponga parte de la pieza. Voy a hacer un dibujo que está compuesto por unos elementos que han salido gracias a una ruleta que yo fabriqué y de manera que no hay una composición muy pensada, sino más bien han salido de una manera espontánea y al azar. Aquí voy a hacer el modo número 35, que modo son el nombre que le doy a mis pinturas generativas. Yo diseño una serie de reglas, lo que llamo un protocolo. Es como una especie de pintura automática. Yo no tomo decisiones artísticas cuando ya estoy pintando. Estoy haciendo un poco, como el título dice, el azar. Investigando un poco con la forma y el color de una manera un poco aleatoria. Ir poniendo como capas de pintura, que se van superponiendo unas a otras y llegar a una forma final hasta que vea un poco que está acabado. Para Muros este año vamos a retratar a unas mujeres bailando y agarrándose de las manos en forma de empoderamiento y del trabajo en equipo. En esta obra lo que quise narrar un poco es la animalidad del toro alejándolo de lo que viene a ser el símbolo que tenemos de España como animal torturado y asesinado que nos representa. La pieza que voy a realizar para Muros está relacionada con un elemento que ya hay en la pared que es el nombre de la calle. Lo único que lo voy a adaptar al espacio que me han dado, que es bastante más grande. He creado un tipo de canción por sílabas para llenar el espacio. Para esta edición de Muros 2019 mi propuesta ha sido la S.L. Lorenz basada en el atractor, que es la representación gráfica del caos determinista. Mi propuesta para jugar con el tema del azar es una forma de improvisar con seis figuras que se juntan en una central. Pero domina la línea, la curva y una composición general. Aquí vamos a improvisar un poquito manchando la pared y haciendo unos diferentes efectos para ver si salen un microcosmos, un micromundo y un macromundo y un necromundo. He realizado una serpiente de dos cabezas jugando con la idea de que cada cabeza representa una opción, una dirección y, bueno, es un dibujo a línea y a tres colores. Es un trabajo, una pintura a su muro, no figurativa. He usado pinturas murales, pennello, rulo, que tiene que ver con el mío inconscio. A partir del concepto que se propone lo que he hecho ha sido justo poner dos imágenes que contienen varias capas de lectura. Y en que dieran a pensar en lo que viene, en esas dos situaciones. Me he basado en varios fotogramas que he sacado yo mismo de unos vídeos que grabé de Camino a los Ángeles el verano pasado para crear una imagen así única para realizar el muro. Esa obra, el título es En tu lugar, es un patrón de la serie Positive Pattern que habla de la suerte, el azar de donde uno nace y donde uno vive. La idea es jugar con la arquitectura, voy a jugar con los colores, jugar con los grises, con colores más cálidos, crear formas, jugar un poco con eso, es la idea. Lo que he hecho ha sido venir aquí sin un plan previo y he ido componiendo el muro a medida que iban pasando las horas y un poco haciendo uso de todos los elementos que definen un poco mi obra estos últimos años. A partir de un juego de seis piezas individuales combinadas entre ellas van generando composiciones diferentes según varía su disposición. Queríamos proponer el azar como encuentro, el encuentro como una suma de casualidades que te hace conocer a otra persona. ¡Gracias!